En conmemoración del Día Nacional del Artesano, este sábado se llevarán a cabo diferentes eventos aquí, en el Centro Artesanal Calle Grande, por lo que los comerciantes hacen extensiva la invitación a la población y a los artesanos para que se vinculen y participen. Bueno, nosotros hemos querido participar a todos los artesanos de la región para celebrar el Día Nacional del Artesano, el Día de San José, se celebra el 19 de marzo, este sábado, la programación comienza a las 4 de la tarde. Nosotros queremos que los artesanos que quieran participar en algún evento dentro de la programación, pues se acerquen al Centro Artesanal Calle Grande para incluirlas en esta. Nosotros en este momento tenemos la colaboración de la Alcaldía por intermedio de la Secretaría de la Cultura, tenemos la colaboración del Secretario de Turismo de la Gobernación y tenemos la colaboración de la Cámara de Comercio, que para nosotros los artesanos y el comercio ha sido fundamental para la reactivación económica. Háblenos acerca de qué tienen que hacer los artesanos de la región para vincularse y participar. Bueno, lo único que tienen es que venir, vamos a hacer una celebración, la celebración es para todos los artesanos y extendemos la invitación a todas las personas que quieran venir ese día, van a haber eventos, tenemos descuentos ese día, todo el día, a raíz de nuestro gran día nuevamente. Para hacerles una gran invitación a todos los artesanos del municipio para el evento que vamos a tener el 19 de marzo, Día de los Artesanos, el Día de San José. Entonces los invitamos para que vengan a participar y miren y conozcan el Centro Artesanal Calle Grande. Va a ser un evento muy bueno porque es en honor a los artesanos para reconocer sus cualidades, sus talentos y conocernos todos. Así que los invitamos. Hay promociones de mochilas, de sombreros, de hamacas, de bolsos, de abarcas, de todo. Así que lo estamos esperando. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Obviamente. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18-D-2050. Los Caciques.